Más o menos, siempre, siempre, siempre en el sentido de que hace más de dos años que está esto así y se rebalsa el agua que viene del hospital Pena y se rebalsa todo para allá. Es una vergüenza esto. ¿Y para qué pagamos los impuestos? Esa está la gran pregunta. Nosotros pagamos unos impuestos y acá se va la plata. ¿Ves? Supongo que reclamos se han hecho en reiteradas oportunidades, si van dos años. Sí, no, no, reclamo ahí siempre, reclamo ahí siempre, pero hay que ver nosotros, en nosotros, ¿por qué no arreglan esto? ¿Por qué no arreglan esto? Así como ustedes vienen acá, también tendrían que ir a la empresa APSA para ver cómo se ajusta esto. ¿Y la queja por parte de los vecinos entre ustedes? Sí, sí, pero nadie, si no vienen ustedes, ustedes son siempre los que están acá, son siempre ustedes los que están acá, porque si ustedes no estuvieran acá, acá no viene nadie. Son siempre ustedes los compañeros, los periodistas, si no estuvieran ustedes acá no hay, no existe nada. ¿Cómo se vive con esto desde hace dos años? Y esta baranda vos ves, vos ves lo que se siente. Acá el muchacho también es vecino. Hace una semana estaba... Contanos que vos también estás teniendo este problema porque vivís acá. Yo vivo en la otra cuadra hace una semana, que llamamos a APSA, hacemos reclamos, nada, vinieron, y no pueden destapar las tapas de allá, ¿me entendés? Y el olor es impresionante, ¿me entendés? Y corre constantemente, por lo que veo. Lo vinieron a arreglar y como lo arreglaron volvió a rebalsar para arriba de nuevo, allá atrás. Pero mirá lo que hicieron, maestro, maestro periodista, mirá lo que hicieron, mirá lo que hicieron. ¿Sabes lo que le ponen? Un borde de piedra así, para que caiga allá. Claro, la tratan de derivar, usted menciona, hacia una salida. Pero me entendés, allá en la otra cuadra llamaron a la municipalidad para bajar la tierra. Bajaron la tierra pero nunca levantaron las tapas. Están todas las cloacas ahí y tuve que hacer un desborde para el costado porque el olor a cloaca no se puede aguantar. Se mete en la casa y ustedes cómo están. Se mete en la casa, estamos ahí afuera, no puede estar ni tomando sol, nada, nada porque te mata el olor. ¿Me entendés? Allá si querés ir a firmar, allá están todas las tapas, todas bordeadas por la máquina, pero la máquina no hace nada.